Igual no te preocupes, que tengo un plan. ¿Me ayudás? Hoy la vida es azúcar y mañana sal El ingrediente secreto es ver más allá Y descubrirás que es la amistad Donde encontrarás un refugio de verdad La esperanza es la fuerza que hay dentro de ti La razón que nos lleva a querer seguir No lo pienses más, déjate llevar Llega hasta el final, el mundo no es perfecto sin los sueños El sabor de la ilusión El amor de mi pasión La sensual del amor Si quieres tú podrás alcanzarlos de verdad Lucha por ellos No tengas miedo Usa tu poder De imaginación Usa tu interior Atención Hey, bien vindo a casa Nanique